Un partido complicado, al principio supimos manejar el juego y después ellos gustaron bien la marca y bueno, a nosotros se nos cerró el aro. Somos un grupo nuevo y bueno, nos estamos conociendo y bueno, es una cosa que recién empieza esto y bueno, hay que seguir trabajando y bueno, cuestiones, aparte quedamos muy cortos, nos faltaron un par de jugadores, cuestiones de trabajo y estudio y bueno, esa fue la ola de los recambios, viste, por ahí, ellos un equipo largo, también físicamente y bueno, yo creo que ahí fue la clave de ellos, su localidad también, porque yo conozco a Subaro y ajustaron su margen, nos corrieron y bueno, ahí se nos lo equipamos. ¿Habrá que ajustar algo más para el provincial y el APBB, pensando no solo en el recambio y en lo físico? Sí, conocernos, es un equipo, como te dije al principio, es un equipo nuevo y bueno, todo cosa nueva, hay que pulir y trabajar y bueno, da poco y no quedarse loco, la cuestión es seguir trabajando bien, tranquilo y bueno, seguir manteniendo, cada partido agarrar el ritmo de juego en conjunto y bueno, esa es la clave. ¡Gracias! ¡Gracias!